Un cubano que salió a protestar en contra del régimen y a exigir libertad en las manifestaciones del 11 de julio, pues se lanzó al mar y acaba de llegar a costas de la Florida. Ahora está bajo custodia de los guardacostas y todo indica que podría pedir asilo político aquí. En exclusiva, Maylene Gañoa entrevistó a su mamá, que le contó cómo su hijo salió de Cuba y quién lo ayudó. Yo soy preso político del 11 de julio. Voy a los Estados Unidos de América, a Remo, porque no quiero seguir en la dictadura. Condenado a seis años de prisión por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio en la provincia de Matanzas, en Cuba, Yarir Alfonso se negó a cumplir su sentencia y el jueves 12 de mayo pasado se lanzó al mar rumbo a Estados Unidos. Si me pasa algo, es porque me hundieron aquí. Así denunció durante una comunicación por video llamada con su madre, quien vive en España, luego de forcejear con agentes de servicio de guardacostas cubano, que según dice, intentaron detener su salida ilegal. Se ve todo en la directa que ellos le dicen que sigan, mamá, me dejan seguir. Eso me ha ido por el mundo, yo es el único jueguillo. Sí, ese jueguillo de ahí. Pero en la misma grabación, según la madre del joven, Los oficiales les indicaron cómo salir del territorio nacional. Lo único que nosotros pedimos es que nos dejen continuar tranquilamente. Si nos ahogamos, es problema de nosotros. Pero no se ahogaron, según confirmó vía e-mail el centro de comando del séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos a la oficina de la congresista Frederica Wilson, interesados a petición de la familia del joven en Miami por el caso. Están a salvo a bordo del barco cortador USCG en espera de su disposición. Mi hijo me dijo a mi mamá, me regresan a Cuba y yo me quito la vida. Preocupada por la vida de su hijo y el nuevo código penal establecido por el régimen. Me lo deportan y mi hijo regresa a Cuba, yo sé que nunca más voy a volver a ver a mi hijo. De ser deportado a la isla Yariel, de 27 años, podría ser doblemente sancionado. Soy Marile Gañoas y ganadora con más de Telemundo 51.